Seguro que más de una vez has ido al taller porque en tu coche algo no andaba demasiado bien y has visto como el mecánico enchufaba al coche una máquina. Pues bien, esta herramienta se conoce como OBD o diagnóstico a bordo en su versión en español. Veamos en qué consiste y cómo funciona. Se trata de un sistema que ayuda a monitorear y controlar tanto el motor como los diferentes sistemas de tu automóvil. Por lo tanto, es mucho más sencillo realizar un diagnóstico cuando se produce algún tipo de avería. Durante los años 80 el OBD fue de gran utilidad para el control de emisiones de los coches a gasolina. En su primer año de funcionamiento y gracias a esta lectura, alrededor de 180.000 vehículos no pasaron la ITV en España. Ya en 1996 fue cuando el sistema evolucionó al que actualmente tenemos, el OBD2, que cuenta con mejoras en la detección y está más universalizado. Una vez que llevamos al taller nuestro vehículo y lo conectan a este sistema, se enciende una luz de advertencia avisándonos de que algo no va bien y se genera un registro del fallo. Este está formado por letras y números y lleva adjunto una ubicación en tu vehículo. Y aquí es donde viene la complicación. Resulta que hay todo un manual de códigos con diferentes problemas asociados. Sin embargo, todos siguen un mismo patrón. El primer dígito hará referencia a la zona ya sea el chasis o, por ejemplo, la carrocería. El segundo a la organización responsable y así hasta 5. Así, si el código del registro es P0830, sabremos, según el manual, que estamos ante un fallo del circuito A del interruptor del pedal del embrague conociendo dónde exactamente se encuentra el problema. Ahora bien, esto puedes hacerlo tú mismo si cuentas con algún que otro conocimiento de mecánica y tecnología. Pues puedes comprar un conector OBD y enchufarlo en tu coche dependiendo de dónde se encuentre el conector. Igualmente para eso, también hay aplicaciones que, dependiendo del modelo del vehículo, te indicará dónde está. Una vez consigas conectarlo, hay determinadas aplicaciones que realizarán la lectura del fallo dándote así un resultado al momento. Las más conocidas son Torque o OBD Fusion que están disponibles tanto para Android como para iOS y que, pese a que algunas versiones más completas son de pago, nos pueden resultar muy útiles. Estas nos van a ofrecer diferentes gráficos a partir de los cuales es posible realizar el seguimiento de distintos parámetros relacionados con el funcionamiento del vehículo, como pueden ser la potencia o el nivel de emisión de gases. También nos van a dar información en tiempo real, como las revoluciones del motor, la velocidad o la aceleración y, tras realizar el diagnóstico, podremos revisar los códigos de error, su explicación y los datos técnicos asociados al mismo. Ya con esto sabremos qué le ocurre a nuestro vehículo y lo llevaríamos al taller si fuese necesario. Con todo esto nos preguntamos ¿es realmente útil este sistema? La respuesta es un rotundo sí. Es una ayuda fundamental para los profesionales y gracias a la conexión OBD se agilizará el diagnóstico y se optimizará el tiempo que el empleado invierte y tú en consecuencia. Además, con esto obtendremos un resultado mucho más preciso y sin margen de error. Si te ha gustado este vídeo recuerda darle a like, suscríbete a nuestro canal y cualquier duda o sugerencia puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!